¿Cómo se siente la selección? Vamos a Guatemala con el objetivo de clasificar al Mundial, de buscar un pasaje al Mundial. Lo logramos y bueno, sabíamos que hoy teníamos la posibilidad de darnos un regalo a nosotros, a nuestra familia, a todo un país. Y bueno, hoy podemos decir que estamos en la final y estamos a un gran paso de darnos el mejor regalo de todos. ¿La verdad es que nosotros mañana vamos a jugar? Sabemos que es un gran rival que ha ganado las últimas dos ediciones, pero nosotros mañana vamos a jugar a lo que venimos jugando sin temor. Nosotros no tenemos nada que perder, así que mañana vamos a tratar de llevarnos el mejor regalo de todos para Estados Unidos.